Triste en la mañana Por esos caminos donde irá tan solita Donde está la ingrata que me tiene sufriendo Si su amor me mata yo la sigo queriendo Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Joaquirita linda mi cachito de cielo Aunque no me quiera yo a ti siempre te quiero Ya los ruiseñores me dijeron cantando Deja tus amores que te están engañando Mi querer, mi querer Se va mi guajira para no volver Ja, ja, ja ¿Todo me que lo muerto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!